hola cómo están amigos soy lucho de viaje de éxito hoy quiero hablar un poquito de la evolución de la música principalmente de salsa y quiero hablar esto como resultado de haber subido un vídeo que hice sobre los seis formatos diferentes a la hora de bailar salsa no es historia de la música sino que de baile y que ha resultado en que muchas personas principalmente cubanos se sintieran ofendidos que esto no es algo nuevo sino que es una discusión que tiene muchísimo tiempo con respecto a que se considere la salsa como un robo a la cultura cubana para hablar de este vídeo yo tengo que hablar primero de evolución bien evolución es lo que hace que las cosas se renueven y cambien si nos enfocamos básicamente en música en danza o en cualquier ámbito artístico vamos a entender que la evolución no tiene lugar generalmente en un solo país o sitio sino que va dándose acorde a las migraciones a los cambios culturales a las revoluciones a las guerras etcétera en cuba al principio existía el afro el cual como lo dice su nombre viene de áfrica este es un formato musical y de baile que es principalmente religioso y que está basado en la religión yoruba la cual viene de nigeria y de otros países del este de áfrica entonces por ejemplo haciendo hincapié en eso los nigerianos o los africanos no se quejan con los cubanos de que el cubano sea propio del del afro cubano por ejemplo algo que es muy bien aceptado y que la escuela folclórica de cuba te puede hablar con muchísima jerarquía no que inclusive vale hacer un paréntesis a nivel histórico el afro en cuba desapareció durante muchos años porque la durante la colonización española que fue cuando trajeron los esclavos africanos prohibieron estos ambos españoles a sus esclavos bailar y hacer música ya que iba en contra del catolicismo que era lo que se quería imponer entonces los esclavos africanos de los españoles no pudieron mantener su cultura o su religión durante muchos años pero en la isla de haití donde eran esclavos también africanos pero de franceses que eran un poco menos exigentes si pudieron mantener su cultura yoruba y mantener los cánticos y los bailes hasta que sucedió una revolución si no me equivoco a finales de los años 1700 y esta migración masiva después de la revolución que se va a oriente de cuba hace que estos haitianos franceses lleven la cultura yoruba o la cultura afro que en cuba ya se había perdido con esta migración los haitianos también traen la tumba francesa que si estudias el folclor cubano vas a darte cuenta que también se atribuye como parte del folclor cubano sin embargo los haitianos no le están reclamando a cuba de que cuba le robó su cultura haitiana bien ahí vamos marcando un par de puntos nigeria haití no le reclaman nada a cuba después con la evolución durante cientos de años obviamente este abonen la esclavitud sigue la evolución musical digamos en la zona de matanzas en cuba donde está el puerto empezaron a congeniar españoles gitanos con trabajadores cubanos en sus tiempos libres para hacer música ahí es donde el cubano empieza a tocar sus toques africano batá bantú y no de tambores batá perdón que eso tiene que ver con la religión africana sino que hacen sus toques de tambor donde hacen sus primeros toques de clave que después van a dar nacimiento a la clave de rumba y los españoles o los gitanos tocan su guitarra y hacen sus cánticos que son muy conocidos por la rumba flamenca por eso la similitud entre una rumba y otra y ahí es donde tú te das cuenta que tampoco los españoles no le reclaman a los cubanos por su rumba bien es otra cuestión que fue una parte de la evolución y de que congenieran culturas diferentes en otro país esta rumba después va tomando su forma evolucionando como un híbrido de estas dos culturas se toca y se baila en los solares en cuba y bueno ya es punto y aparte por otro lado en el oriente de cuba también seguía la música changui la cual va a dar lugar y nacimiento a lo que sería luego el son cubano un formato musical y bailable que no fue aceptado en la habana sobre todo por la alta sociedad por considerarse de gente pobre gente trabajadora del campo ya que en la habana la música principal que se bailaba era en salones y era música europea principalmente proveniente de francia estas eran la danza primero era la contradanza luego la danza lo que va a dar nacimiento al danzón bien la música nacional de cuba el danzón fue algo digamos que muy exclusivo de la alta sociedad durante muchos años hasta que en una época unos músicos llamado israel y orestes lópez cachao que tocaban para arcano y sus maravillas deciden en la última parte de las canciones de danzón agregar una pequeña síncopa esta síncopa fue inspirada del son que como les dije no era aceptado no era bienvenido en la habana pero ellos musicalmente se inspiran le dan esta variante al danzón y crean el danzón mambo para que después cachao justamente hiciera una canción a la cual haría una síncopa completa y le llamaría mambo dando así lugar a lo que conocemos como el mambo tradicional diferente del danzón que pasó como era tan diferente difería de la musicalidad y el baile elegante que tenía el danzón tampoco fue bien aceptado en un comienzo este mambo y digamos que eso provoca que el mambo salga de cuba o migre y así es como se va digamos en dos etapas la primera etapa fue cuando se va a méxico de la mano de pérez prado bien el mexicano conoce muy bien a pérez prado la gente todo el mundo inclusive conoce el famoso mambo number five porque se hace famoso gracias a la música en universidades en méxico que se daba principalmente entre jóvenes y que obviamente la síncopa la velocidad la energía les resultó algo que le dio que le dieron una gran bienvenida en cuba tardó un tiempo hasta el mambo ser realmente aceptado lo que demuestra que finalmente ni siquiera algo que se reclama con tanto a inco al principio era era bienvenido inclusive el son tardó muchísimo tiempo hasta que fue bienvenido en la habana e inclusive fue grabado el primer son en los años 20 en cuba bien eso haciendo un poco hincapié sobre estos dos ritmos el son y el mambo que son los que anteceden principalmente a la salsa todo lo que hablé antes tanto la rumba como el afro son formatos musicales únicos propios con sus características sus toques sus bailes y no son salsa ni tienen nada que ver con salsa ahora la confusión se da cuando hablamos de son y de mambo bien habíamos dicho que el son empieza apenas a llegar a la ciudad de la habana y también después se empieza a expandir muy lentamente cuando lo incluyen en algunas músicas en algunas películas perdón al formato musical del son pero el que realmente estaba tomando fuerza fuera de cuba era el mambo como lo dije al principio en méxico y también sabemos que la sonora matancera sale de cuba para migrar a méxico y en méxico es donde toma fuerza este formato de mambo que es muy energético inclusive sale la música propia cubana de la matancera pero los cubanos no están reclamando nada los mexicanos y el cubano no se queja con méxico de que oye nuestro mambo este nuestro son la sonora matancera es nuestra etcétera por otro lado el mambo sale hacia new york los migrantes cubanos que iban a new york empezaron a llevar también su música principalmente el mambo y aquí es donde entra una persona que es machito y junto con otro músico un percusionista que se llama chano pozo empiezan a desarrollar un formato musical único en nueva york que era un mambo un poquito más influenciado por las big bands de la época de eeuu lo que van haciendo lo que les va dando la oportunidad de crear un mambo un poquito más como se diría más más fuerte más diferente no me sale ahora una palabra puntual pero era diferente al mambo tradicional cubano al mismo tiempo otras orquestas como la de tito puente y la de tito rodríguez van creando su formato de mambo por supuesto inspirado en el mambo cubano inspirado en el son cubano pero insisto como una evolución que tiene matices musicales de la música local que se escuchaba en eeuu qué pasa en cuba en el 59 comienza la revolución y por esa revolución es que cuba se queda encerrado como en una burbuja los músicos cubanos dejan de emigrar a eeuu los últimos que emigran logran llevar su música y logran tener muchísimo éxito en eeuu también pero siempre desarrollando el mambo también otros ritmos como el chachachá que eran ritmos nuevos en los 50 en cuba la pachanga que era música tocada por charangas llegan a migrar a eeuu y a desarrollarse musicalmente allá también cabe destacar que otras culturas como la puertorriqueña que aportaban un poco de su cultura propia que venía de la bomba y plena y que tenía muchos músicos estudiados de universidad empiezan a hacer sus aportes a la maravillosa música cubana que también tanto amaban y tanto les inspiraba lo que hace que se vaya desarrollando un mambo muy único que es algo conocido como el mambo paladium el mambo tradicional de nueva york de los 50 cuando se cierra el límite político entre cuba y eeuu cuba se encierra en una burbuja donde musicalmente ya no sabe qué pasa afuera realmente y ahí es donde viene la primera gran confusión la música cubana tiene fuerza hasta finales de los 50 pero ya en los 60 en eeuu comienza a haber una mezcla cultural muy grande donde no se trata sólo de música cubana está está la música influenciada por diferentes culturas latinas puertorriqueños colombianos dominicanos por supuesto cubanos migrantes y había una cuestión cultural de identidad muy grande que generaba confusión sobre todo en los jóvenes que son los que siempre hacen que la música evolucione y crezca dando así lugar por ejemplo al bugaloo que fue un ritmo que estuvo solamente en eeuu que era nacido del cha 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 para que vean que no es que se robe nada sino que se inspiran en la música nació el cha 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 crearon el bugaloo un ritmo que fue popular por unos años nada más y después fania all stars principalmente agarra la música de los 50 la música que siguió tocándose en los 60 sin tanta popularidad y le da otra fuerza comercial quizás no tanto musical porque musicalmente ya sabemos que es una variante del mambo pero le da una fuerza musical y le pone un nombre para identificar a algo que tenía más que ver con un movimiento cultural y no solamente instrumental o orquestal como muchos dicen que tito puente él decía que la salsa es la que él se come en la comida que es lo que tocaba era mambo por supuesto los músicos aceptan que ellos hacían música cubana pero es un movimiento cultural lo que dio lugar al nombre salsa como tal no es que la salsa fue un robo de la música cubana que agarraron la canción échale salsita la tocaron así igual como sonaba en cuba y la empezaron a expandir por el mundo crearon canciones nuevas muchas eran canciones inspiradas en antiguos sones o como dicen johnny pacheco que le robaba a la música cubana se inspiraba en son cubano muchas veces remasterizaba canciones cubanas las hacía nuevas en los 70s que obviamente no iban a sonar como sonaban en los 20s 30s o 40s y así es que le da esa nueva matiza lo que hoy conocemos como salsa musicalmente hablando a nivel baile por supuesto también hay una evolución que es donde sabemos que el son y el mambo cubano también migran a eeuu y comienzan a junto a la energía musical que tenía el paladium a crearse nuevos pasos nuevos movimientos obviamente que nacen del son y del mambo que es algo que nadie puede negar pero que con los años va mutando y se va desarrollando en lo que después llegamos a conocer como baile en línea si bien hay influencias como del tropicana que dicen la salsa de show se inspira del tropicana o de lo o del baile de show de de cuba como tal o sea son evoluciones son formas de que la el baile crezca el baile que tú ves hoy en el año 2020 cuando te estoy hablando no es el mismo que se veía en el año 2010 y no es el mismo que se veía en el año 2000 sin embargo tiene el mismo nombre aunque es la evolución de lo que venían en esos años entonces estamos hablando de que a nivel baile también la salsa como nombre le da una identidad a ese formato de baile en línea que conocemos paréntesis punto y aparte en cuba no es que se quedan sin hacer nada tocando los mismos zonas que en los años 20 hay orquestas experimentales como irakere que empiezan a jugar con la música dándole mátices nuevas a lo que hoy conocemos como la música de timba que no es un género como tal pero porque el nombre timba significa fiesta jolgorio energía pero que es una forma de dividirlo o diferenciarlo de lo que llamamos salsa y esto se refuerza más que nada a nivel mundial o internacional de la mano de los bambam que también es una orquesta de la cual los cubanos están muy orgullosos pero que los bambam no hacen son no hacen mambo sino que hacen ese híbrido musical que se fue desarrollando durante los 70 dentro de cuba y que da lugar a una música que hoy escuchamos que viene de cuba que es hermosa y es la timba pero que es muy diferente a la estructura musical de lo que escuchamos como salsa y que volviendo a la salsa es muy diferente a lo que escuchamos musicalmente como son y también a nivel baile bien no me voy a extender por las ramas del baile porque ahí está el otro videito en el cual no hablo tanto de música pero bueno la conclusión es la siguiente cuba o los cubanos si han sufrido mucho al ver que esta evolución llamada salsa viene de su ritmo y posiblemente se le da como una cierta importancia a eeuu a la hora de decir fueron ellos los que los crearon pero en realidad todos los que somos de otras culturas y aprendimos la salsa sabemos que la salsa viene del son y del mambo y que es de los cubanos nadie está quitándoles el mérito es más si tú a cualquier extranjero le preguntas de dónde viene la salsa el extranjero te va a decir de cuba sin duda alguna ni siquiera te va a decir de puerto rico se te van a decir de cuba porque se sabe inclusive el mismo puertorriqueño sabe y acepta cuál es el origen por ende no hay ningún robo a su cultura inclusive a nivel baile la salsa se baila de una manera el son se baila de otra el mambo se baila de otra e inclusive el casino que es el formato de baile que se desarrolló en cuba y no fuera de se baila de otra manera aún el casino mismo va tomando matices diferentes cuando se va a miami se va a miami con los cubanos que también migran toma otras matices la misma rueda de casino o el formato de baile de casino va variando pero no no se está criticando esa variación sino que se entiende que es evolución ok todo es evolución muchos dicen que los argentinos tienen su tango y es su cultura yo soy argentino y los argentinos aceptamos que el tango viene de uruguay si fue una una cuestión digamos que por la cercanía se fue desarrollando al mismo tiempo pero viene principalmente de uruguay y luego se desarrolla más que nada en nuestro país y después sale al mundo así como el flamenco también viene del afro de áfrica bien y muchos otros ritmos el hip hop también viene del afro de todas las danzas y todas las expresiones artísticas tienen un origen y que tengan un origen no significa que esas nuevas expresiones les estén robando a las antiguas sino que van congeniando y con los cambios culturales van naciendo las nuevas expresiones como en este caso la salsa bien quisiera decir miles de cosas como pueden ver estoy sacando todas las ideas lo más rápido que puedo lo más resumido que puedo muy seguramente haya cometido uno que otro error en fechas en nombres pero no soy historiador soy un bailarín simplemente soy amante de la historia de cuba inclusive antes de bailar salsa como tal en línea aprendí a bailar rueda de casino hoy no me acuerdo prácticamente nada esto fue en el 2000 pero amo cuba he estado en cuba he estado en matanzas he llorado al poder vivir de cerca la cultura al poderla experimentar de sentir el sentimiento del cubano he bailado con un grupo de cubanos en méxico en un lugar que se llama el callejón de los rumberos para mí cuba es parte de mi vida y no discuto sus orígenes simplemente quiero dejarle este mensaje sobre todos los cubanos para que no sientan que hay un robo su identidad que acepten que simplemente es una evolución y que el hecho de que esta evolución se haya dado en un país como eeuu es lo que ha ayudado que hoy su cultura se conozca en todo el planeta entonces algo de lo que estar muy agradecidos y sobre todo de que la gente en cualquier parte del mundo antes de pensar en eeuu cuando habla de salsa piensa en cuba así que amigo cubano no te sientas mal amamos tu cultura y le decimos salsa porque así evolucionó pero sabemos de dónde viene te respetamos y siempre yo les digo a mis alumnos si tú quieres aprender a bailar bien la salsa primero aprende a bailar afro primero aprende a bailar rumba y vas a ver qué fácil se te va a hacer el resto así que créanme que ante todo está el respeto lo vamos a seguir teniendo así como también respetamos su cultura y sobre todo amigos evolución es evolución no nos tenemos que quejar de las cosas las tenemos que aceptar de buena fe y créanme que ahora ahora más que nunca que cuba se está abriendo el mundo va a haber una explosión y ya la puedes ver a nivel mundial como las el casino y la música de timba están pegando fuertísimo así que se viene lo mejor para ustedes todo mi cariño su servidor lucho giraldes insisto disculpen mis errores si los ha habido y sobre todo espero que sepan que este es un mensaje que va con mucho cariño para que sigamos ante todo haciendo unión como latinos y no pensando que hay música mejores que otras estilos mejores que otros sobre en el gusto está la variedad y sobre gustos no hay nada escrito así que bueno cada quien es libre de elegir los quiero mucho ojalá que si les gustó lo que vieron o lo que escucharon se suscriban al canal y si no hay muchísimo material ahí para seguir eligiendo les demos las gracias a las redes a internet a youtube y bueno eso es todo amigos mucho cariño gracias bye bye